Estamos haciendo pila de innovación con el maestro Bianchi ya que está produciendo como es Oye, DomiKings.com y le queremos mandar un saludito a FullMusic.com La página que se está quedando con todo apoyando a los DomiKings Y un saludito bien especial va a Urbananio.net La página que desde que salió nuestro video musical lo publicó Ya tú sabes que estamos activos con Urbananio Que es lo que, del estudio de Bianchi, el estudio de nosotros Y el de ustedes, y ustedes saben que es lo que, estamos activos DomiKings.com Me quite